No sé si es algo vivo de acá, pero estamos probando los auriculares en el agua, ¿ok? Para que ustedes lo tengan en cuenta, no de funcionar o algo, pues se lo diré en la review. Hola, bienvenidos. El día de hoy les quiero compartir el unboxing y la review de los HILU T17. Son estos auriculares Bluetooth que tengo aquí. De hecho, como vieron en el inicio del video, ya lo estuve probando a los auriculares. De hecho, ya los tengo puestos. Es el primer, quizás, unboxing donde ya tengo el producto puesto de antemano porque le hago alerta de spoiler. Están buenísimos, pero platicarles rápidamente. Miren, aquí para que puedan ver la cajita, vienen con tecnología de Qualcomm, el aptX, ya lo que podemos ir viendo en la cajita. ¿Qué significa esto? Que si tienes un dispositivo Android vas a tener una excelente conexión. Obviamente, un Android con procesador Qualcomm va a ir muy bien. De todas maneras, si lo piensas conectar también en un dispositivo iOS, te digo que también la funcionalidad es excelente. Porque cuentan con el códex SBC y también vas a tener el códex de conexión AAC y todo esto bajo Bluetooth 5.0. Lo cual significa que la conexión va a ser muy estable. Vas a tener este que va a tener pocos cortes, o sea, no se va a cortar. Y tienes ya una distancia de trabajo de unos 10 metros. Pero lo que corresponde a lo que es el unboxing, vamos a hacerlo un poco rápido. Cajita dentro de cajita. Les platico que la segunda cajita es el cartón, para que a ninguno le quede ninguna duda. Vamos a abrir, que es lo que viene aquí. Obviamente viene lo que es su centro de carga, este que están viendo ahora. Igual si no se ve tan bien, dejo alguna foto. Pero de todas maneras, es un centro de carga bastante grande. Pero por el tema de que ahora van a ver el tamaño de los auriculares, es un poquito grande. Pero eso no le hace. ¿Por qué? Porque el centro de carga tiene una capacidad de almacenamiento de 600 miliamperios. Los cuales nos van a prometer cargar nuestros auriculares tres veces. Esto significa que si tú sales, por ejemplo, no sé, a hacer deporte. Te vas a trabajar a la oficina, puedes llevarte al centro de carga. Te quedas sin cargas en los auriculares, lo pones aquí adentro. Y se pueden cargar tres veces. Con respecto a la duración de la batería de los auriculares, duran fácilmente, te digo así, fácilmente, cuatro horas de duración vas a tener. Abro el centro de carga aquí para que lo puedas ver más o menos como es. Es el típico centro de carga. Quizás dejo alguna foto para que lo veas mejor. Por la parte de atrás, el centro de carga trae lo que es su conexión de USB tipo C. Pero también ya te voy platicando que el centro de carga soporta lo que es la carga inalámbrica. Mira, ves ahí que se enciende una lucecita roja. Significa que está cargando. Esto es un cargador inalámbrico el que tengo aquí. Tú lo puedes poner y empieza a cargar. De todas maneras, lo puedes cargar con cualquier cable USB tipo C, como el mismo que tenía el centro de carga. Puedes conectarlo directamente. Y también va a comenzar lo que sería la carga del dispositivo. Ahí no sé si se encendió. Ahí veron ahí que se encendió la luz roja. Entonces, para lo que tengan en cuenta, se puede cargar de las dos maneras. Tanto inalámbricamente como por medio del cable USB tipo C. Tenemos el centro de carga. Lo dejamos aquí a un lado. ¿Qué más viene dentro de la caja? Viene un paquetito más. Aquí dentro de la cajita. En el cual ustedes van a encontrar lo que sería el típico manual. ¿Ok? Que viene en todos los idiomas. ¿Ok? Entonces aquí no hay que hablar mucho. Es un manual y más nada. O sea, cómo se usan los cuidados. Pero lo que viene aquí, por si tú no llegas a tener. Pero creo que ya hoy en día todo el mundo lo tiene en sus hogares. Lo que es el cable USB a USB tipo C. Este lo puedes conectar en cualquier cargador. Y obviamente para poder cargar el centro de carga. Es bastante obvio. Y con respecto a lo que serían las gomitas. Aquí sí me quedó. No me quedó de ver. Pero me mal acostumbré quizás. Por ejemplo, al modelo que le traje anteriormente a los Hailu. A los T16. Que venían con 6 juegos de gomitas. A ver si ahí se alcanzan a ver. Ahora son 3 juegos de gomitas. Acá tengo obviamente 2. Tengo los medianos y los pequeños. Yo suelo utilizar los más grandes. Pero para que lo tengas en cuenta. Son 3 juegos de gomitas. En el caso de otros modelos. Vienen con gomitas con mayor profundidad. Menos profundidad. Acá vienen las típicas gomitas. Van a ir bien. Sí, funcionan. Excelente. Pero son pequeño, mediano y grande. No hay más tamaño ni capacidad. En cuanto a lo que es el tema de la cancelación de ruido. Aquí solamente es el tema de la gomita. No traen cancelación de ruido activa. Ok, entonces para que también lo tengas en cuenta. Pero estos auriculares están orientados. Desde mi punto de vista. Por el tema de lo que lo he estado probando. Más si tú eres alguien que quieres unos auriculares a prueba de todo. O sea que sales, corres, vas, vuelves, haces lo que quieras hacer. Pues estos auriculares son perfectos. Como viste en el inicio. Son a prueba de agua. Entre comillas. Porque traen la certificación IPX7. Entonces como viste en el inicio de la review. Yo me estaba duchando. Y siguieron funcionando. Entonces quería hacer la prueba aquí en vivo y en directo. Por eso también traje lo que es acá. Miren traje una cubetita con agua. Entonces voy a hacer algo. Yo acá tengo mi celular. Entonces ahora vas a ver que en mi celular voy a probablemente poner música. Porque también. Esperen que. Estaba un poquito fuerte la música. Esperen. Usted obviamente no lo escucharon. Pero lo puse a propósito para que ahora puedan escuchar. Como es que sirve. Entonces miren. Yo aquí tengo en mi mano lo que es mi celular. Esta es la aplicación que trae. Lo que ustedes pueden ver en la aplicación. Como van a ver ahora en pantalla. Lo pondré a un lado. Podemos ver el nivel de carga de la base. El nivel de carga de cada uno de los auriculares. También te digo que funcionan independiente. Tú puedes ponerte uno o los dos. No importa. Se conectan de la misma manera. Nos viene. Obviamente yo lo voy a tapar aquí. Pero viene una opción para ver la última ubicación donde estuvieron los auriculares. Y en algún momento lo llegas a olvidar. A dejar perdidos en algún lado. Lo puedes volver a buscar. Y en cuanto a las funcionalidades. Está bastante simple. Como vieron. En el izquierdo o en el derecho. Tenemos para pausar o poner la música. Podemos también elegir nosotros la funcionalidad. Si la queremos para bajar o subir volumen. A cualquiera de ellos. También está la funcionalidad. Que con un doble tap. Saltamos de canción. O regresamos de canción. De acuerdo al auricular que estemos usando. Y con un triple. Con tres veces. Con tres toques. Tenemos la opción de abrir el asistente. Que tengamos en nuestro celular. En el caso de Android. El asistente de Google. También tiene una función. Que yo haré la activo. O la desactivo. Tú lo vas a estar viendo en pantalla. Con esa función. El celular tiene un sensor infrarrojo. Que detecta. Si está puesto en nuestro oído o no. Entonces. El celular. Perdón. El auricular. ¿Qué significa esto? Que si nos sacamos los auriculares. La música en automático. Se detiene. Está muy bueno. Suena buena opción. Pero yo la desactivé. No sé. No me. No me. Llamó tanto la atención. Porque a veces me gusta quitarme los. Y que siga sonando. Y si me los vuelvo a poner. Que esté siempre funcionando. Pero la función. A alguno le va a servir. A otros quizás no. Y abajo. Tenemos donde dice. Sound effect. Es como un ecualizador. Tú vas eligiendo. Tienes por default. Si quieres escuchar voz. Rock. Música clásica. Música pop. O si quieres que los bajos suenen un poquito más fuerte. Hablando de lo que es el sonido. Interpretación del sonido. La interpretación del sonido se me hizo bien. Se me hizo normal. No se me hizo ni exageradamente. Como otros auriculares que digo. Oh. Qué buen sonido que tienen. Esto es un sonido más normal. Para que lo tengas en cuenta. Es buen sonido. Ok. Es muy buen sonido. Pero tampoco es de tope de gama. O sea. Para que lo tengas en cuenta. Es un sonido normal. Va a ir bien. Por ejemplo. Si lo pones. Quieres con más bajos. Vas a escuchar con más bajos. Y va a estar bien. Entonces. Yo ahora. En este momento. Me los voy a quitar. Ok. Me los voy a quitar. Y. Voy a poner música. Ok. Dijan un segundo. Ahí lo detectas. Y no pongo aquí manualmente. La canción. Ok. Ahí está sonando la canción. No sé si se llegará a escuchar ahí. Ok. Puse en el micrófono. No sé si se llegará a escuchar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer la prueba. Porque esto es para mí lo más importante. Si eres alguien que hace ejercicio. Que sale. O lo que sea. Esto para mí. Es lo más importante. De los auriculares. Ok. Miren. O sea. Que son las pruebas de sudor. Que si te agarras la lluvia. Pero yo ahora voy a hacer la prueba ya exagerada. Y aquí en el medio de la review. ¿No? Ok. Muchas veces. Como acaba de pasar ahora. Miren. Agarran ustedes. Y la música se pausa. ¿Ok? Porque obviamente se protegen. En los auriculares dicen. Oh. ¿Qué pasó aquí? Me mojé. Me voy a proteger. Pero no pasa nada. Miren. No sé si se escucha. Pero ya están funcionando de nuevo. ¿Entienden? O sea. Se les puede a ustedes caer en el agua. Como sucedió ahora. Espero ahí que se escuche la música. Voy a pausarla. Porque obviamente por temas de copy. No quiero que me salte algún problema. Pero como pueden ver. Yo obviamente ahora lo seco nomás con un pañito. Y ya están. Ya están listos. Lo podemos seguir utilizando. No hay ningún problema. Se te mojaron. Por eso digo. Son las pruebas de todo. En cuanto a lo que es su diseño. Como pueden ver. Vamos a verlo aquí. Para que ustedes vean. Son muy deportivos. Eso sí. Para que tengas en cuenta. Ves como trae como el anillito aquí. Para que calce en tu oído. Eso está muy bueno. Si eres alguien que por ejemplo sale a correr. Este. Miren. Me lo voy a poner. Para que ustedes vean. Como se ven. Creo que ahí se alcanza a apreciar. Y te puedes mover. Estos. Hagas lo que hagas. Jamás se van a caer. O sea. No importa que te agarren. No sé. Lo que sea. No sé. Te diste vuelta. Te iba en bicicleta. Te caíste. Plapapapá. No pasó nada. Siguen funcionando. ¿Ok? Siguen funcionando. Sin problema. Dejen que voy a pausar la música. Porque sin querer la encendí nuevamente. Entonces. Siguen funcionando sin problema. No vas a tener. Este. Ningún inconveniente. O sea. Si sudás. Si te caes. Este. Para mí son auriculares. Bajo mi punto de vista que. Vas a poder disfrutar música. Sin problema. Vas a poder disfrutar contenido de Netflix. Sin problema. Alguno. Este. Y creo que. Son a prueba de todo. Lo único. Que yo le diría. Que quedan a deber. Pero. Esto ya sería. Exigirle mucho. Porque estos auriculares. Me olvidé. De tanto. Que he hablado. Del precio. Tienen un precio. De 30 dólares. ¿Ok? Si hacemos la conversión. A pesos mexicanos. Son unos 600 pesos mexicanos. Vuelvo a repetir. 600 pesos mexicanos. 29 dólares. 30 dólares. En su página. Entonces. Creo que por este. Por ese precio. No vas a conseguir nada mejor. Con tecnología. APTX. De Qualcomm. Que tienen. El. Codec. AAC. O sea. De. Sonido de alta calidad. Vas a ver. Como te decía. YouTube. Netflix. Películas. Sin problema alguno. Lo único. Que quizás. Me quedan a deber. Pero ya sería. Exigirle demasiado. Por el precio. Que tuvieran un modo gamer. ¿Qué significa esto? Que tienen. Un muy breve retraso. El típico. Que tienen. Todos los auriculares. Ok. El típico. Que tienen. Todos los auriculares. Que hoy encuentras. En el mercado. Pero. Este. No vas a poder. Quizás. Jugar algún juego de acción. Como yo traje. Anteriormente. Por ejemplo. Los Highblot. Los T16. Esos. Eran más caros. Y traían un modo gamer. Que te permitía. Por ejemplo. Jugar juegos de disparos. En tu celular. Juegos de acción. En el caso de estos. No lo vas a poder hacer. Pero. Juegos casuales. No vas a tener problema. Mirar Netflix. Los labios van a ir bien. Pasa que. Tienen un aproximado. Un aproximado. De 170 milisegundos. De latencia. Cuando son auriculares. Con modo gamer. La latencia. Es de 70 milisegundos. O sea. No varía mucho. Quizás. Para alguien. Para el usuario normal. Eso. Un modo gamer. A nadie le interesa. Yo quizás. Como he probado otros. Puedo ponerme un poquito exigente. Pero por el precio. También sé que no puedo. Tampoco. Exigir. Mucho. Auriculares. A prueba de todo. Se pueden conectar independientemente. Bluetooth 5.0. Vas a tener buena conexión. Lo vas a sumergir en el agua. No pasa nada. Te vas a duchar. No pasó. Absolutamente. Nada. No tengo más que decir. La verdad. Me encantaron. Y obviamente. Que hoy les decía. Que quizás el centro de carga. Era un poquito grande. Porque obviamente. Los auriculares. No son tan pequeñitos. Por el tema. De cómo viene la gomita. Que es muy flexible. Se adapta a cualquier oído. Ok. Para que también lo tengas en cuenta. Están muy buenos. No. No me. Creo que no me olvido de más nada. No sé qué más. Este. Decirlo. No sé si aquí en la cajita. Hay algo que yo. Me haya olvidado. Pero va todo bien. O sea. Me gustaron. Me gustaron muchísimo. Y. Más que nada. Me sorprendieron. Ya estaba ahí tocando. Claxon Ball de las Tortillas. Tortillas. Gente. Que tengan. Un excelente día. Si les gustó el video. No olviden. De ayudarme con su like. Es muy poderoso. Para mí. Suscríbanse en el canal. Si no están suscritos. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Chao chao. Bye. Chao. Gracias.